La historia de la misión en el año pasado, después de luchar por pizarro de escenario en Topón, México. En el 2004, se ganan al Sport Arena de Los Ángeles, California, con los temas. Otro ladrillo en la pared, Los Ángeles de Puebla, Spanish Club. Tiene temas que nos posicionarán como el grupo de cumbia sonidera, más escuchado del nuevo milenio. Una vez presentado el concepto que nos hiciera único, realizan su privilegio en Estados Unidos de Norteamérica. Y, por supuesto, en gran parte de la República Mexicana. Después de varios años, la música de Chicos Aventura es aceptada y transmitida a través de las diferentes estaciones radiofónicas. Comenzar a los mapas. El amor improvisado, misterio, santo, a las latinas suастьenas. Logrando así posicionarse en los primeros lugares en las listas de popularidad. Consagrándose como una de las acupaciones de Colombia soltera, más exitosa. En el año 2008, en la ciudad de Chicago, son nombrados el grupo solidero más romántico de México. Siempre presente en los grandes eventos son ideos, reuniendo a más de 70 mil personales del Zócalo Capitalismo. Quiero gritar porque no puedo más. Siente vivir los éxitos que ya quedaron en la memoria. Mi corazón del público. Desde Puebla de Los Ángeles para el mundo entero, aquí están los creadores de todo un concerto. Chau. No, no, no. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!